¿Qué tal, mi gente? Espero que estén bien. Es un privilegio estar con ustedes. Ya hace rato que no subí un video así platicando. Bueno, no me acuerdo, la verdad. Pero aquí subimos cada vez que podemos. Hoy estoy con un brother, con Axel. Así se pronuncia tu nombre, ¿verdad? Tienes montañas, lo siento. Sí, sí, Axel. Es que a veces me confundo con Axel y Alex, entonces para no regar la mejor a Axel. Entonces hoy estoy con Axel y vamos a hablar un poco de todo, de cualquier cosa. Así aquí se abre espacio para hablar de cualquier cosa, pero hoy vamos a enfocarlo un poco a la iglesia. Y asistimos a la misma iglesia, pero en diferentes países. Aquel está en El Salvador. Yo estoy en Guatemala, pero al final es la misma iglesia. Entonces vamos a hablar un par de cosas de la iglesia o la vida cristiana en general. Si quieren oírlo, bienvenido. Si no, está bien. Pero quédense igual porque vamos a hablar y si ustedes tienen algo que decir, pueden comentarlo ahí. Así que hoy te voy a dejar a vos, Axel, para que te presentes ahí quién sos vos y qué contado. Bueno, pues, primero que nada, gracias Milton de verdad por estar aquí. Es un privilegio. Y pues así, mi nombre es Axel Padilla. Sí, aquí es el Axel. La gente suele confundirse también, pero es normal. Yo soy de Santa Ana de El Salvador. Tengo 17 años y me gusta bastante el básquetbol. Y sí, aquí vamos a estar hablando, no sé, de cualquier tema que nosotros, que se nos venga a la mente, referente siempre a la iglesia para llevar una plática así, así bien china. Así que, pues, nada, gracias. Sí, les juro, si alguien nos está viendo, les juro que va a ser una plática súper espontánea porque no me traje algo así preparado. Pero vamos a hablar un poco, entonces, de la iglesia y, bueno, vamos a asumir que ustedes ya saben quién es un cristiano, quién es un cristiano, quién es un cristiano. Y vamos a hacer preguntas de qué se vive en la vida cristiana. Como, por ejemplo, lo de vos que crees de eso de que dicen que vas, sos cristiano, sos perfecto o deberías ser perfecto. No, no, no lo sos porque nadie va a decir eso de vos en la calle. Siempre van a ver solo lo malo. Pero, ¿qué opinas de eso de que alguien cuando se vuelve cristiano ya nunca más va a cometer errores o cómo es esa onda? Para, para tú entender, no, no te voy a pedir que me digas así según la Biblia, no, sino vos explícame, ¿no? Sí, bueno, pues, es algo complicado esto de la perfección, o sea, imagínate ser perfecto. ¿Quién va a llegar a ser perfecto? No sé, siento que gente afuera de la iglesia suele pensar esto de los cristianos así como que, uy, dice que es cristiano y mira lo que hizo. Sin entender en realidad que por ser cristiano no significa que ya se sea perfecto. No sé, podemos ver en la iglesia diferentes personas que como personas, como se pueden llamar hipócritas, solo porque se comportan de una manera diferente. Y estas personas, no sé, pueden actuar de una manera diferente fuera de la iglesia y de otra manera en la iglesia. Y estas personas no les remuerde la conciencia, siguen de una manera igual. Pero está el otro tipo de personas que también están en la iglesia y que estas personas fallan, pero estas personas sí lo sienten en su conciencia y saben que es algo mal. Y esto creo que es como la lucha del cristianismo, o sea, batallar contra estas cosas que nos alejan de Dios, no siendo perfectos, porque sea el único perfecto es Jesús. Siento que eso a veces la gente lo suele confundir. O sea, sí, hay personas que son malas, hay personas que no son perfectas, pero hay otro grupo de personas que yo creo que son la mayoría, que estas personas, esa es la lucha, su lucha constante de un cristiano. Tratar de ser más como Jesús, tratar de parecerse más a él, no siendo cristianos, porque no siendo perfectos, porque creo que la perfección es como que muy difícil de alcanzar. O sea, obviamente no es imposible, pero es algo que nosotros siempre queremos y que estamos buscando cada vez. Sí, brother, me llegaron esas cosas que dijiste, las dos personas que están en la iglesia, los tipos de personas, una que sí se siente mal cuando hace algo malo, detrás que no se sienten mal cuando hacen algo malo. Eso es interesante. Te pregunto esto porque yo quiero hablar de lo que se vive ahora. Yo constantemente miro memes en Facebook, que es así como, hace poco vi uno que decía, en vez de publicar versículos que no practicas, ser buena persona con todos, algo así iba. Y yo así como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, estaba viendo yo también un comentario de Facebook de una persona que decía que por algo que había hecho una persona en la iglesia, por eso es que se fue, para evitar a ese tipo de personas. Y alguien venía y le respondía que las personas son las personas, o sea, lo que otras personas saben no tiene nada que ver con nuestra mera relación con Jesús. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís, pero eso pasado a la vida real es un poquito más complicado, porque en vez de que sí hay, así como problemas, problemas algo feos, no es tanto así como, o sea, sí va, tal, no estoy aquí por las personas, pero tampoco me siento tan bien rodeado de estas personas. Y ahí está, hay dos caminos, me voy de la iglesia, ya no voy a ninguna iglesia, o cambio de iglesia, o sea, son cosas que pasan. Creo que el punto es estar cerca con Dios, o sea, no alejarse de Dios. Es más normal de lo que pensás, pero la gente prefiere, bueno, mejor ya no vayamos a ninguna. Y ahí como que se corta eso de buscar a Dios, pero al final de cuentas, entonces sí buscaron a Dios porque confiaron en otras personas, nunca confiaron en Dios. Algo así me puse a pensar ahorita. Sí, están como más pendientes de lo que hace otra persona y no en sí de Dios y su relación con Él. La verdad, sí, es complicado porque hablo de todo porque al final todo tiene que ver con lo que dije al principio, la perfección, ¿qué tan perfectos somos? Y ya Axel ya lo dijo, ¿quién va a llegar a ser perfecto? ¿A quién? ¿Quién? Pónganme aquí en los comentarios, ¿quién va? No hay nadie. Y la misma Biblia lo dice, justo ninguno. Es obvio, es obvio, es obvio, es obvio, pero hay veces que nos metemos así como en un papel bien religioso y no sé, es que la gente ha dejado de presentarse como humanas y se han presentado como apóstoles, como ángeles, como, o sea, piensan que ellos no tienen errores, ¿va? Y todos cometemos errores, ¿va? Todos, todos cometemos errores. Sí, sí. Entonces... Creo que eso afecta también cómo personas pueden ver a los cristianos, cómo es que ellos nos ven, cómo es que personas que no están en la iglesia nos vean a nosotros y cómo nos comportamos. Creo que eso es bastante importante y es como nuestra tarea. Si no vamos como a evangelizar así, cara a cara o poner un texto, como lo decías, entonces que vean a Jesús a través de nuestras vidas. Entonces, con nuestro ejemplo, que vean cómo es que Jesús es, que Jesús es amor. No perfectamente o no vamos a ponernos una vida así como perfecta porque no lo somos, pero, o sea, tratar de que el amor de Jesús, tratar de que Jesús sea reflejado en nuestra vida, no sé, en cualquier lugar donde sea que estemos y así otras personas de verdad puedan conocer a cómo realmente es, no que alguien pudo haber tenido como que una mala experiencia con alguien que le dijo algo malo acerca de él, le dijo algo malo y lo criticó algún cristiano que lo criticó, le dijo algo malo. Entonces, por eso ya no se va a acercar a la iglesia, no. Que esas personas puedan ver en nosotros de verdad al amor de Jesús, para que ellos realmente quieran conocer a quien Jesús es, a alguien que, a Jesús que es amor. Cabal, y yo siento que la única forma de experimentar ese amor de Dios es compartir con otras personas. Yo siento eso porque cuando a mí me tocó andar en máximas misiones, yo siento que las máximas misiones cambian vidas. Y es por, es por, porque tienes contacto con la gente que necesita ayuda. Sí, fíjate. Pero lastimosamente es, es pasajero, no es así como vamos tres días a tal lado y son tres días geniales, pero después de eso ya no ayudas a las personas, ya te quedas solo en la iglesia, pues oyendo, ya no sento hacedor como lo fuiste en ese momento que realmente sentiste el amor por otras personas. Y yo me acuerdo, bro, que hasta los niños hasta te abrazan, va, y te agradecen por estar ahí. Cuando uno llega, no sé, a una aldea aquí en el caso de Guatemala, llegábamos nosotros, va, y los niños felices se juntaban, veíamos la película Jesús. Y, o sea, tenías ese contacto con las personas, va, y ese es el contacto que Jesús tenía cuando él estaba aquí, va, imagínate. O sea, eso solo lo lográs ayudando a las personas, estando con las personas, escuchando a las personas. Sí. Por eso es que me gustan a mí también las máximas misiones. O sea, es, es lo que realmente tienes que hacer, pues, no solamente decir, no solamente decir Jesús te ama, de repente, no, o sea, también demostrar lo mismo que nosotros hacemos. O sea, así como fue Jesús que le ayudaba a las personas, nosotros también podemos ir a otras personas. No recuerdo dónde es que escuchaba esto, pero estas, estas máximas misiones y este tipo de actividades así, para la comunidad, es, es eso básicamente. Para que vean que la, la iglesia no solamente sirve así como que para predicar, por decirlo así, o solo para darte un buen mensaje. No, también, o sea, ayudamos también lo que predicamos. O sea, ayudar a las personas, amar a nuestro prójimo, y que así puedan ver que realmente, eso es, ayudar a las personas. Por eso es que me gusta bastante las máximas misiones. No son solamente para la iglesia, no son que solamente vas a ir a celebrar una parte de la iglesia, que es importante, pero también vas y trabajas para estas comunidades, para estas personas que no están en la iglesia, y que si ellos pueden, puedan llegar a la iglesia. Y no es solamente algo que se hace como un fin de semana, o por un par de días. Esto es algo que se, se debería tener un seguimiento, para que realmente estas personas puedan, para que estas personas no se desconecten, y si siempre puedan seguir estando aquí en la iglesia. Sí, exacto. Entonces, es como un estilo de, de vida sería en todo caso, porque está el estilo, está el estilo acomodado, de que va y llegó el domingo a la iglesia, y estuvo bonito, cantaron, escuché el mensaje. Pero de ahí otro paso de todas las semanas, tranquilo, gracias a Dios tengo trabajo. Llegó el otro domingo y ya va. Entonces, ese ciclo repetitivo, creo que es malo también va. Por eso es de que, hay que buscar, qué hacer va. Hay que buscar, qué hacer, para, para llamar a las otras personas. Ahí te digo esto porque, hemos estado aquí trabajando seis meses, cabal, los seis primeros meses de, de este año 2021, con actividades ya presenciales, y han sido muy bonitas todas, con jóvenes y todo, pero ahora este, ahora vienen estos nuevos seis meses de este año. y mi idea, lo comenté a, a mis amigos, y espero que de verdad podamos hacer algo, era que, en vez de hacer reuniones, hagamos algo para ayudar a las personas, cada vez que nos vayamos a reunir como JNIVA, me, así como, no va a ser un culto, vamos a ir a limpiar un parque. No, no vamos a hacer culto, vamos a ir a limpiar un parque, vamos a ir a recoger basura, a un río, imagínate eso, vamos a ir a ayudar a, a lugares que necesiten ayuda, imagínate eso, imagínate si hiciéramos eso, creo que hoy tendríamos un impacto. Es importante también este tipo de evangelismo, o sea, mientras nosotros ayudamos a las comunidades, con lo que realmente se necesita, o sea, otras personas también pueden, pueden estar ayudando, evangelizando, no sé, y no es necesariamente que solo se va a hacer, algún tipo de evangelismo, o sea, son diferentes cosas que se, que se pueden hacer, y mientras estas personas estén dispuestas, entonces sí se puede hacer bien. Puede que algunas personas, eh, piensen, pero qué voy a ir a, o sea, qué voy a ganar si voy a hacer todo este montón de limpieza, o sea, yo solo voy a ir a trabajar, o sea, no gano nada, o puede que pensen unas personas, y no sé, siento que ese es un pensamiento erróneo, si lo ponemos de esa manera, porque cualquier, no cualquier persona también va a ir a hacer este, este tipo de trabajos, que es necesario, y que hay personas, y gracias a Dios por estas personas, que si lo hacen también otras personas necesitan entender, que eso es algo, eso es trabajo, y que eso también se necesita hacer, no solo en la iglesia, sino también en la comunidad, también otras personas. Sí, 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 siempre hay formas de ayudar a otras personas, y ser un mundo mejor, eso de lo que tanto hablan, de que la verdadera religión es ser buena persona, eso, y lo miro también acá en Facebook, es así como, sí, los cristianos tenemos que ser buenas personas, no solo hablar, sino también hacer, ayudar a los que lo necesitan, entonces, es de actuar, es de actuar, es de ser un líder, y hacer que las cosas pasen, que cosas pueden pasar, no sé, empezás a, empezás a dar clases en la iglesia, empezás a, a eso que te digo, yo me muero por ir, me muero por ir a plantar árboles, con la JNI, imagínate, vamos a plantar árboles, a un lugar que investiguemos, y vamos a plantar árboles, porque son cosas que necesita el mundo, y, pues, en eso estaba pensando ahorita, solo, lo traje ahorita a la conversación, para que, como, repito, si alguien lo está viendo, creo que para, este tipo de evangelismo, y para cualquier otra cosa que hagamos, para las personas, para nosotros, si realmente nosotros queremos hacer un impacto, o sea, primero también nosotros tenemos que entender, que lo que estamos haciendo, tiene que ser como genuino, o sea, tenemos que saber, que tenemos que conocer primero la verdad, y que la verdad es Jesús, entonces tenemos que conocer primero a Jesús, para nosotros primero, nosotros vivirlo, y nosotros poder compartírselo a las demás personas, o sea, que lo que vayamos a hacer, que sea un trabajo genuino, y no solamente por ir, o por pasar, o por pasar un buen rato, no, si vamos a hacer algo, tiene que, tiene que salir de nuestro corazón, y tiene que ser algo, algo verdadero, Sí, completamente de acuerdo, con lo que dice Axel, sí, me llega, y bueno, hemos hablado un poquito de todo, pero ahorita te quiero preguntar, así como, vos has visitado varias JNIs allá en El Salvador, o pocas, y que crees que tienen en común todas, en común, no sé, algo que me gusta, me gusta bastante, de las JNIs de aquí, es que son, así bastante unidas, o sea, yo puedo ver eso, no sé cómo sean realmente, pero yo puedo ver que son bastante unidas, yo puedo ver que son bastante unidas, y que se apoyan mutuamente, cada actividad, como ellos se realizan los cultos, porque puedo verlos así, en diferentes transmisiones, o las fotos que ponen, me gustan bastante, fíjate aquí, las que hay, son bastante, verdaderas, puedo decirlo así, me gustan, eso siento que tienen en común, que son muy unidas. Ah, pues, qué bonito pensamiento. Sí, sí. Sí, pues, yo no, a ver qué le decís. ¿Cómo son ahí? ¿Cómo crees que son ahí? Ah, donde vos estás. Muy bien. Bien, trabajamos bien. Sí, 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 pero, me refiero, a ser un, ¿qué tan unidas? Bueno, así que lo que te ve, como te decía, si se ven, se ven unidas, no sé cómo sean realmente, pero como yo las puedo ver, puedo ver que ellos trabajan, que todas trabajan bien, no sé, a eso me refiero. ¿Y qué crees que podrían hacer para, para ser más atractiva? Es que no sé si usar la palabra atractiva para los jóvenes, no sé, va, ¿qué? ¿Cómo que llame más la atención? No, no, que sea más efectiva a la hora de compartir, que Jesús es el salvador del mundo. ¿Cómo crees que lo podrían hacer de una forma más creativa, para no decir, para no hacer más la pregunta? Para que, para que podamos, como que llamar, es así como, llegar más a los jóvenes. Ajá, seguimos con lo mismo, de lo mismo que te venía diciendo, que está bien, va, hay reuniones bonitas, va, pero, ¿qué hay más al fondo? Bien, definitivamente, primero, ya no son, como de hace 10 años, ya los jóvenes son completamente diferentes, entonces, como nosotros les hablemos, como nosotros lleguemos a estas personas, es como se van, se van a identificar. Creo que muchos de los otros, de nosotros los jóvenes, estamos como buscando un grupo, un lugar o un grupo al que pertenecer. Entonces, siento que si estos líderes, estos líderes juveniles se enfocan en como realmente crear y entablar amistades con los jóvenes, entonces, los jóvenes van a querer estar en la iglesia y no querer salir a otro lugar donde pueden que se vayan a hacer daño, o otro lugar donde los mal aconsejen, no. Sí, creo que si nosotros, si los líderes pueden acercarse a los jóvenes, crear estos lazos de amistad, que sea, que no solamente sean los cultos, que no solamente sigas una agenda establecida, no, que realmente, realmente te intereses por estos jóvenes, donde creas conversaciones, donde puedas estar con estas personas. Creo que si hacemos esto, creo que si nos comportamos más como una verdadera, una verdadera familia, entonces, entonces los jóvenes van a querer estar ahí en iglesia. Y si les enseñamos, obviamente, sobre Jesús, sobre el verdadero amor de Dios, si mostramos el verdadero amor de Dios, entonces, ellos van a conocer verdaderamente a Jesús. Y si conocen a Jesús, sus vidas van a cambiar completamente. Y cuando cambien sus vidas, completamente. Entonces, ellos van a querer contarle a sus demás amigos. Y ellos mismos también van a poder verlo a través de sus vidas. Entonces, creo que se va desde ahí. O sea, desde que las reuniones, desde como nosotros les hablemos a los jóvenes, tiene que ser de una manera diferente, más relacional. Sí, sí, completamente de acuerdo. y vuelvo a traer el tema de que lo que necesitas son líderes, que hagan eso. Dispuestos, sí. Yo creo que todo recae en el peso de los líderes. Porque, como dije al principio, son los que hacen que las cosas pasen. Las cosas no pasan por accidente. Entonces, los líderes son los encargados. Y eso no es fácil. No, no es fácil. No es fácil, pero, ah, no sé, tal vez es, hay que, hay que pensar en eso un poco. No es fácil. Y ver cómo se pueden mejorar las cosas. Sí, no es fácil, pero, o sea, se puede, se puede hacer. Mientras nosotros de verdad estemos dispuestos, lloremos a Dios, creo que se puede hacer. Y es importante no estar trabajando solo, porque si se está trabajando solo, así liderando algún grupo de jóvenes, alguna iglesia, no sé, creo que es más difícil. Y por eso es bueno tener apoyos, no solamente una persona. Sí, sí, un equipo es la clave del éxito. Un equipo, sí, un equipo. Sí. Bueno, el equipo. Ah. Eso, eso tengo, un equipo, eso te decía. Un equipo es bastante bueno, por eso es que están por equipos así, en las JNN. Sí, la verdad es que sí. Bueno, creo que vamos a ir cerrando la plática. Creo que hemos hablado de todo un poco. y para ir terminándola, ¿de qué podemos hablar? A ver si bien espontáneo te digo. ¿Cómo estaba manejando, cómo manejó, no sé, la JNI donde vos estás, mientras estaba la pandemia? Ah, fíjate que buena pregunta. Buena pregunta porque me hace recordar cómo fue. Pues hubo pandemia, hubo pandemia mundial, y fue así como descubrimos Zoom. Yo nunca había escuchado esa basura, digo, esa excelente plataforma de Zoom. Y, no sé, fue como mudarse, nos mudamos ahí con la JNI, y buscábamos la forma de que estuviéramos hablando siempre. Justo en ese, en esa época, me llegó la información de Alfa. ¿Ya has escuchado de Alfa? Sí, sí, bueno, mencionaste Alfa, ya te voy a decir algo de Alfa. No, pero sí, sí. Guay, con mi hermana tomamos la decisión de hacer Alfa en la JNI por medio de Zumba. Y fue algo, no sé cómo llamarlo. O sea, fue algo que tal vez se probó, en su momento funcionó, y en su momento también se cambió. Sí, sí. Porque hablábamos, hablábamos, pero no es lo mismo hablar en personas que hablar por Zoom. Exacto. Entonces, pues, tuvo su auge, se conectaba gente, se conectaba gente, no perdimos el contacto con ellos, y cuando regresamos al presencial, había muchos de los que se estaban conectando, y pues no sé, yo siento que varias iglesias tal vez perdieron miembros, ahorita que hubo pandemia. No sé, no sé si, no sé si fue así. No sé si hubo bajas en la JNI, pero por lo menos en la de nosotros, nos sentimos como que perdimos jóvenes, jóvenes. Cabal, es que eso fue de la pandemia, o sea, como nadie estaba preparado, no se sabía qué hacer. Así pasó en su distrito, o sea, y en las iglesias también, se hacían transmisiones, se solían hacer transmisiones por Facebook, las personas se conectaban, y así fue, y ya pasó el tiempo, o sea, imagínate. O sea, no sé, creo que estábamos más preocupados por cuidarnos, o por saber por nuestros amigos, y eso fue algo que probablemente también afectó, que muchas personas se distanciaran de la iglesia, pero así seguían, o sea, se conectaban las personas, y ya luego, y ya luego que se pudieran, se pudieran los cultos otra vez presenciales, llegaban las personas que realmente, que realmente querían llegar. Muchas personas dejaron de llegar, no sé, por las diferentes razones, y puedo decirte que en la iglesia, en la iglesia donde yo estoy, creo que la pandemia sí sirvió bastante, para que más personas pudieran llegar, otras personas se alejaron, pero otras personas llegaron, y actualmente sí, puedo decir que mi iglesia está en un periodo de transformación, una buena transformación, y hace ya como tres fines de semana o dos, que nosotros empezamos los cultos de JNI otra vez, y así empezamos con la ayuda de Dios, y estábamos probando, no estábamos probando, estábamos con el programa Alfa en realidad, y ahorita estamos así con los episodios, los estamos viendo, los jóvenes llegan, acabamos de empezarlo, hay que ver cómo es que sigue, pero el plan ahorita es terminar eso, y a ver cómo sigue, porque estos jóvenes de verdad que necesitan, un lugar donde pertenecer, necesitan una familia, creo que se está formando una buena familia, buena relación entre todas las personas de la iglesia, y todo se está formando una buena amistad, pero eso tal vez depende de cómo nosotros podamos orar, también de las personas, muchos factores, pero nosotros como líderes, tenemos que saber cómo ir guiando a estas personas, no solamente ser alguien que está solo ahí un domingo, no, estar cerca, estar cerca de ellos, preguntarles, y así, cómo les ayuda en la semana, diferentes cosas, no solamente ser un predicador, o un líder más, o sea, hacer impacto en la vida de estas personas. Sí, 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 así fue la pandemia, la pandemia fue, también fíjate que en mi iglesia, después de la pandemia, la iglesia creció, creció en miembros, en personas que están ahí, escuchando, que varios se bautizaron cada vez hace poco, nosotros desde diciembre volvimos a, tal vez antes, abrimos, tal vez noviembre, imagínate, sí, sí, y hubieron actividades, gracias a Dios, ningún contagio dentro de las actividades, hasta el día de hoy, gracias a Dios, y aquí seguimos, a ver qué depara el futuro, pero buena onda, Axel, por ahí hablar, hablamos de todo, y a más de alguien le va a interesar lo que hablamos, y más de alguien tal vez va a rescatar algo, y si no, pues hablamos, hay que hablar con las personas, así que ahí, despedite de la gente, deja tu, ah no, aquí va a estar tu, tu Instagram, en la dirección. Bien, gracias otra vez, Milton, por este, por estar aquí, so buena la plática, aprendimos de diferentes cosas, creo que algo que sí puedo decir, para hacer la conclusión, es que, si nosotros planeamos, evangelizar, si nosotros planeamos hacer cualquier actividad, tiene que ser, una, tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero, tenemos nosotros primero que conocer a Jesús, para poder compartirlo a otras personas, y que lo que más importa, lo que más importa es, es eso, el compartir el mensaje, a todas las personas, y poder, y poder, y poder seguir, y poder seguir, esa enseñanza, que nosotros le dimos, no es solamente, predicar el evangelio, y ya no, seguir, para que estas personas, sigan conociendo a Jesús, día a día, para que estas personas, puedan tener un cambio de mentalidad, y que puedan verdaderamente, seguir a Jesús, y estas mismas personas, también van a poder compartirles a otros, sobre lo que Jesús, ha hecho en sus vidas, así es que eso es todo, ahí está Axel, buena onda, gracias por tu sabiduría, ahí por compartirnos de tu pensamiento, y que buena onda que, estés ahí, yo siento que puedes ser un gran líder, así de masas, de mover personas, para algo bueno, para las personas, y obviamente que conozcan, a Jesús, entonces buena onda, y gracias a ustedes, si nos vieron hasta acá, gracias, y comenten, díganme de que más, si alguien quiere hablar conmigo, hablemos, yo pueda ver cualquier tema, y hablamos tranquilos, sin pelear, pero buena onda, gracias, nos vemos en la próxima, ya sabes pues, y se bendiga, saludos, dale,